Nos encontramos cubriendo servicio en el Banco Nación, parado, y observamos la puerta del banco, a escasos metros, un fajo de dinero. ¿Qué dirección concretamente? España y San Martín. Y observamos la esquina del Banco Nación, un fajo de dinero, lo cual procedimos a juntarlo y a averiguar de a dónde era. Ingresamos al banco, corroboramos. Luego de varias horas ahí parado, pudimos... Aparece un masculino preguntando si se habían encontrado dinero. Pudimos corroborar el cual era su dinero que había extraviado, un señor de edad avanzada, pensionado, el cual nos agradeció mucho por el gesto, por la inquietud nuestra. Nada más que decir. ¿Qué pudo manifestar esta persona al hallar esta suma de dinero? ¿Cuánto sería el hallado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Cabo Tavares. La suma aproximadamente ronda de los 5.250 pesos. Y nada, lo que nos manifestó en primera instancia fue la preocupación, porque era lo único que él tenía en ese momento. Y después nada, nos agradeció. Nos agradeció y quedó agradecido, tanto conmigo como mi compañero. La verdad que... ¿Hubo colaboración por parte del personal del banco para constatar esta extracción? Sí, sí. Gracias a Dios hubo colaboración. Ellos en primera instancia agarraron y verificaron las cámaras, pero no pudieron lograr visualizarlo. La verdad que no. ¿Cómo es el movimiento en esta zona? En la zona céntrica. La verdad que últimamente está bastante congestionada, producto ya sea de la fiesta y demás. La verdad que está muy congestionada, pero la labor nuestra, la verdad que se puede hacer, se hace. El servicio más o menos a lo que nos abocamos nosotros es la prevención urbana. Sí, el patrullaje en la zona céntrica, parque y algunos de los barrios de esta ciudad. Se realiza tanto la prevención como se atienden las comisiones que surgen a raíz de los llamados que hace la gente a esta división o las comisiones que salen también por las cosas que se observan por las cámaras de vigilancia, también de esta misma división. Y bueno, se trata con la patrulla motorizada, ese es el primer respondiente, dado que por ahí es el medio más ágil para patrullar en zona céntrica y demás, digamos, debido a la cantidad de autos que hay. Vamos a conocer particularmente lo que ocurrió hoy. ¿Dónde específicamente y en qué contexto? ¿Cómo le va? Bueno, Sargento Lugo. Gracias.